Ahora si viene Yane Héctor Hernández, 72 años Héctor Hernández Órale, ni chance le da Atento, Eli Muy bien Voy a sacar otra, Yane Muy bien Rubicel López Me la quedo 37 años Rubicel López Yo la quiero Muy bien, muy bien Sigue sacando Sigue sacando Ostrago Roberto Ortega, 85 años Ostrago Roberto Ortega, 85 años Ostrago Roberto Ostrago Roberto Ortega, 85 Uy Uy Se durmió Doña Maga No estoy diciendo Como se dice Y no vi Ya quemaron A los Ortega Se quemó Porque ya la estaba formando Doña Maga Y te la quedaste Se quemó Por lo tanto Se va A la hoguera Sí Ya está fuera De circulación Llegaron los panes Llegaron los panes Ignacio Gómez 39 años Ignacio Gómez 39 años Ignacio Gómez Yo la quiero Si dices Tres veces Y nadie dice La quiero Tú dices La quemó Ya lo fregaste Si el otro se durmió Como se durmió Doña Maga Ya valió Dale Sigue, sigue Rudecindo 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 ¿No? A ver Sí No veo Por la luz no veo Pómalo a la luz Rudecindo Rudecindo Álvarez 44 años Rudecindo Álvarez 44 años Rudecindo Álvarez 44 años La que se fue A la villa Perdió Su ficha Perdió Su ficha Y dice ¿La que o no? No ¿Qué piensas? Es de ella Es tu mamá Es tu mamá Tú sabes Lo que vas a hacer Ay Se compadeció Y se lo da a su mamá Si no Al rato No me van a dejar Entrar a dormir Sigue, sigue Otra vez